Problema Un carpintero debe construir una puerta parabólica y apoyar sobre el arco un perfil recto, cuyo extremo inferior está en el suelo, a 3 metros del centro de la base de la puerta. Determine la ecuación que representa el perfil recto de manera que quede efectivamente apoyado en la estructura parabólica. El problema se reduce a encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola que pasa por un punto exterior dado. Desarrollo Se ha determinado que la puerta se representa por la ecuación x cuadrado igual a menos y menos 2. La ubicamos entonces en el plano cartesiano. El extremo inferior del perfil recto debe estar a 3 metros del centro de la base, es decir, en el punto 3,0. Buscaremos la ecuación de esta recta. La ecuación de la recta, que pasa por el punto 3,0 y tiene pendiente m, es Debemos encontrar el valor de la pendiente m de manera que la recta sea tangente a la parábola, es decir, la recta intersecta la parábola en un único punto. La intersección de la parábola y la recta es la solución del sistema. Utilizaremos el método de sustitución para resolver. Al reemplazar en la primera ecuación la expresión que representa el valor de i, se obtiene. La solución del sistema debe corresponder a un único punto del plano. Por lo tanto, el discriminante de la ecuación debe ser igual a cero. Para encontrar el valor de m en esta ecuación, utilizamos la fórmula cuadrática. Se obtienen dos valores para la pendiente. m igual a menos 6 más 2 raíz de 7 y m igual a menos 6 menos 2 raíz de 7. Es decir, existen dos rectas. x cuadrado igual a menos x cuadrado igual a menos y menos 2 que pasan por el punto exterior 3,0. Se reemplaza el valor de m en la ecuación de la recta, obteniendo. En este caso, solo consideraremos la recta igual a menos 6 más 2 raíz de 7 por x menos 3, pues la otra recta es tangente a la parábola en un punto fuera del dominio de este problema. Por lo tanto, la ecuación que representa al perfil recto es y igual a menos 6 más 2 raíz de 7 por x menos 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!